23 es divisible por 3, para ser divisible por 3 la suma de las cifras debe ser divisible por 3, a ver acá, 2 más 3, 5, 5 será divisible por 3, a ver vamos a dividir ese 5 entre este 3, a ver si sale exacto, a ver, división simple, a ver 3 por 1, 3, 5 menos 3, sale 2, no salió 0, ¿verdad? si es que hubiera salido 0 acá en el residuo diríamos que sí, pero en este caso como no salió 0 diríamos que no, así que 23 no es divisible por 3, si acá sale 0, ahí sí.